Tratando de buscar la manera Y hacerte entender a ti Tengo que irme lejos, muy lejos Y eso incluye dejarte a ti No me pidas que te entienda Cuando tú no me entiendes a mí A lo mejor suene egoísta Pero he llegado a quererme más a mí Y ahora es mi tiempo Cansar todos mis sueños Y ahora no sé cómo escapar Liberarme de esta soledad Y decirte que ya me cansé de ti No sé qué decir Más que las mariposas Vuelan alto A lo mejor es cierto que estoy mal Pero yo tengo que alzar y volar Extender mis alas y volar Muy alto y tocar el cielo Abriendo un camino nuevo para mí No me pidas que te entienda Cuando tú no me entiendes a mí A lo mejor suene egoísta Pero he llegado a quererme más a mí Y ahora es mi tiempo De alcanzar todos mis sueños Y ahora no sé cómo escapar Liberarme de esta soledad Liberarme de esta soledad Y decirte que ya me cansé de ti No sé qué decir Más que las mariposas Más que las mariposas Vuelan alto A lo mejor es cierto que estoy mal Pero yo tengo que alzar y volar Extender mis alas y volar Muy alto y tocar el cielo Abriendo un camino nuevo para mí No, para mí No, para mí No, para mí No, para mí Y ahora no sé cómo escapar Liberarme de esta soledad Y decirte que ya me cansé de ti No sé qué decir Más que las mariposas vuelan alto A lo mejor es cierto que estoy mal Pero yo tengo que alzar y volar Extender mis alas y volar muy alto Y tocar el cielo Abriendo un camino nuevo para mí Para mí No 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 Gracias.